El agua es uno de los componentes más importantes de la vida de nuestro planeta, porque todos los seres vivientes necesitamos de ella para subsistir. Hola, soy José Joaquín Jiménez Herrera, su profe en Casa de Ciencias. Hoy hablaremos sobre el recurso hídrico. El agua está presente en gran proporción en el planeta Tierra. El 71% de su superficie está cubierta de agua. Los océanos, los glaciares, los lagos, los mares, los ríos y aún los depósitos de aguas subterráneos están incluidos dentro de este porcentaje. También, el hielo y la nieve se encuentran en este vasto grupo, porque recordemos que el agua puede presentarse en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, y así formar parte del océano, de la nieve y de las nubes respectivamente. La mayor cantidad de agua de nuestro planeta se halla en estado líquido en los océanos y los mares. En menor proporción, se deposita en zonas subterráneas, mientras que en la superficie está en arroyos y lagos, en forma de hielo en los glaciares y de vapor en las nubes de la atmósfera. Otra parte del agua se encuentra en los seres vivos que habitan en la Tierra, animales, plantas y seres humanos, entre otros. A este grupo de elementos o cuerpos de agua que se hallan presentes en el planeta, se les denomina hidrosfera. Todo esto forma un sistema que se haya dispuesto, arriba y debajo de la superficie terrestre, ejerciendo su influencia. Los cambios de estado del agua indicados y el ciclo del agua son los responsables de su circulación en el planeta. Mediante este proceso, el agua transita por las diversas secciones de la hidrosfera. Así se genera ese ir y venir que es fundamental para la subsistencia del planeta. El ciclo del agua es uno de los llamados ciclos biogeoquímicos, que generan el movimiento de las sustancias inorgánicas, con lo cual se da el mantenimiento de la vida en el planeta. La partícula bio, vida, se refiere a los elementos vitales que intervienen en los ciclos biogeoquímicos, como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, los cuales forman la materia de la que estamos hechos los seres vivos. Ejemplos de procesos en que interviene el agua son la fotosíntesis realizada por las plantas y la respiración celular de todo ser vivo. La partícula geo, tierra, alude a que estos ciclos tienen lugar en la tierra y en su atmósfera. Y por último, el término químico significa, en este caso, que el carbono, el nitrógeno y el oxígeno son elementos de la naturaleza que tienen reacciones, deformación y descomposición. El ciclo del agua se compone de una serie de procesos. Evaporación. En este, el agua se evapora en la superficie de los océanos, en la superficie terrestre y en los seres vivos por medio de la transpiración de plantas y la sudoración de los animales. Condensación. Es el proceso por el cual el agua vaporizada sube y se condensa, dando lugar a las nubes. Precipitación. Es cuando el vapor de agua que conforman las nubes se enfría, formando gotas que terminarán por precipitarse a la tierra en función de su peso, en estado líquido, como la lluvia, o bien sólido, como el granizo o la nieve. Infiltración. Se presenta cuando el agua caída penetra en el subsuelo, originando los mantos acuíferos que podrán, a su vez, formar las nacientes. Escorrentía. En ella, el agua en forma líquida discurre cuesta abajo por la superficie de un terreno en declive. Circulación subterránea. Es un proceso similar a la escorrentía, pero ocurre en el subsuelo cuando el agua infiltrada circula en las capas internas. Solidificación. Cuando baja mucho la temperatura del agua, ésta se solidifica formando nieve, granizo o hielo. Fusión. Es el proceso conocido como deshielo, donde, al aumentar la temperatura, la nieve y el hielo pasan al estado líquido. Es importantísimo que el ciclo del agua se produzca en una atmósfera que esté lo menos contaminada posible y que el agua preserve su pureza. Es un hecho que el ser humano interviene en estos fenómenos, de tal manera que los puede acelerar o retardar a través del uso de productos químicos. Inundaciones o sequías son producto de nuestro impacto en la presión atmosférica, pues el aumento de ésta en un territorio va en correlación con la disminución de la presión en territorios muy alejados. Los vientos alicios son los encargados de empujar el agua caliente de las costas sudamericanas y ésta es reemplazada por el agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos. Estos cambios producen una diferencia de temperaturas en el océano pacífico. Esta regularidad del clima está dentro de lo normal, pero cuando los vientos alicios pierden su velocidad natural, el sistema de circulación del aire se interrumpe. Aguas habitualmente frías empiezan a calentarse más de la cuenta, trayendo consecuencias económicas inmediatas, pues las especies marinas de aguas frías emigran al instante. Este fenómeno también hace que se generen lluvias muy intensas en zonas desérticas. Hay que recordar que los ciclos biogeoquímicos guardan una estrecha interrelación, de modo que si uno se ve alterado, el otro sufre las consecuencias. Nuestra forma de vida actual atenta contra este equilibrio, especialmente con la contaminación y el uso irracional de los recursos, entre ellos el recurso hídrico. Por ejemplo, el alterar el ciclo hidrológico puede generar sequías, lo que lleva a la muerte de plantas y árboles necesarios para liberar el oxígeno en la atmósfera. A falta de árboles, parte de la sombra que protege ríos y caudales se pierde, y estos se verán más expuestos al sol, produciendo una mayor evaporación. Pero insistimos en seguir abusando de los recursos. La sobrepoblación va generando mayor invasión de zonas que deberían ser protegidas y que se ven afectadas ambientalmente por nuestro modo de vida. Es urgente recuperar los recursos dañados, estableciendo una serie de acciones precisas, tales como el saneamiento de aguas contaminadas. De no ser así, el impacto será irreversible, empezando por las cosas que hacemos de manera cotidiana. Por ejemplo, el cuidado de la higiene personal se ve afectado cuando se dan cortes de agua prolongados. Hoy, hemos hablado del recurso hídrico y su importancia. Revisamos el concepto de ciclos biogeoquímicos, en particular, el ciclo del agua o ciclo hidrológico, y formulamos una advertencia acerca de las consecuencias de su interrupción. Lo invito a que visite una fuente de agua en su comunidad y haga un análisis de las condiciones en que se encuentra. Así, si fuera el caso, podrá plantear ante su comunidad las acciones necesarias para la restauración y conservación ambiental. Siga consultando los temas de la serie El Profe en Casa. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!